Si algo nos emociona al cubo en 2021 fue que Sex and the City regresará a nuestras vidas con una secuela para HBO Max, And Just Like That, aunque no todo ha sido maravilloso alrededor de esta produxia al cubo N, pues surgieron algunos problemas. Para empezar nos enteramos de que Kim Cattray, o Samantha Jones para los fans, no formara parte de esta serie y para rematar, a Chris Noza con acento circunflejo quien dio vida a Mr. Viga lo eliminaron del episodio final luego de que surgieron acusaciones de agresia al cubo N sexual en su contra, acá toda la informacia al cubo N. Sin embargo, parece que la pola derecho de autor Mika en este proyecto no termina. Lo decimos porque recientemente, fueron objeto de debate y quejas en las benditas redes sociales, sobre todo por parte de la comunidad india y sudasiática en Estados Unidos y algunas partes del mundo, a la raza al cubo N? Bueno, pues resulta que dentro de la serie representaron mal una festividad muy importante para ellos y dejaron muy claro que los mostraron con un monta al cubo N de Klich a derecho de autor S. A ahora en Klich a derecho de autor Problemas se metía al cubo la secuela de A con acento circunflejo Sex and Decity a para que comprendan de lo que estamos hablando, uno de los episodios de Unjust like that lleva por nombre A con acento circunflejo de igualía. Si no está N familiarizados con S ta derecho de autor R.M.I.N.O., la palabra representa una de las fiestas maese famosas en la India en la que durante cinco daas, celebran con rezos, banquetes, fuegos artificiales y reuniones familiares, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Aunque hay una gran mayoría A que aprovecha la ocasión al cubo N para festejar la llegada de una A más menos o nuevo. Pero volviendo al capatulo y maese o menos resumiendo lo que pasa, en A derecho de autor L vemos a Carrie, Sara Jessica Parker, a compa A más menos Sando a su agente inmobiliaria y amiga Sima, Sarita Choudhuri, quien le da una explicacia al cubo N básica de la fiesta a la protagonista de la secuela de Sex and Decity. Por si esto no fuera suficiente, también a derecho de autor N le muestra el vestuario tapico que utilizan las mujeres indias en estos daas y tocan temas como el matrimonio en este paas y la percepcia al cubo N del papel femenino dentro de esa sociedad. Ah por supuesto que las craticas no se hicieron esperar quizá en este punto piensen que todo está normal y probablemente se está derecho de autor N preguntando, ¿A cuál es el problema? Bueno, pues aunque no lo crean, la forma en que representaron al dual y en And Just Like That no le parecia al cubo a la comunidad india. Resulta que a traba derecho de autor S de Twitter, muchos comentaron que la representancia al cubo N de esta fiesta y su significado no fue de su agrado, porque fue el anico pretexto que encontraron para hablar sobre Sima en lugar de introducirla de otra manera. Por si esto no fuera suficiente y hablando del personaje de Sarita Count Juri, muchos alzaron la voz porque no les gusta al cubo que la redujeran a una persona que le tiene que explicar a Carrie Bradshaw de qua derecho de autor, va la festividad, al maese puro estilo de una maestra. Adema S, confundieron las ropas tapicas de la India porque mostraron un Sari cuando en realidad es una leenga, algo totalmente diferente a lo que queran resaltar en cuanto al vestuario. Sin embargo, la cosa no para al cubo Aja. Sarita Count Juri como Sima en A con acento circunflejo and Just Like That That Ten A han buenas intenciones, pero no representaron bien a la comunidad india aunque probablemente el mayor enojo de la comunidad india con la secuela de Sex and the City fue por K al cubo Mo proyectaron el matrimonio en su cultura. A lo largo de los A más menos os nos han dicho que esto es muy importante para su cultura, a pesar de los matrimonios arreglados u obligados. Pero en la serie en lugar de intentar mostrar a una mujer progresista dentro de una familia que busca cambiar este estereotipo, hicieron ver a Sima como una mujer preocupada por esa idea de que la felicidad tiene qua derecho de autor ver con una pareja a pesar de ser una profesionista exitosa. A hasta el momento, los productores no han declarado nada al respecto, pero dentro episodio de And Just Like That hay frases como, A con acento circunflejo es apreciacia al cubo N cultural, no apropiacia al cubo N cultural A, que son un testimonio del propa al cubo Sito que ten a la serie de traer a sus personajes al siglo XXI y sobre todo de demostrar que las cosas han cambiado desde que Sex and the City estaba al aire. Sin embargo, a pesar de sus intenciones, cayeron en los mismos estereotipos que llevamos A a más menos os viendo sobre la cultura india. A